¡Suscríbete! ¡Hola Manolo! ¿Cómo andas? ¿Quién le contesta? ¡Hola Manolo! ¿Cómo andas? ¡Hola Manolo! La luna ilumina toda la ciudad y el rique sigue sentado en el ar Ya me pregunto el huevo y la noche se va Y el rique sigue esperando la revolución Porque vos sos Porque la vida es un mar Porque vos sos La busca de mal Porque la vida es un mar Recuerda con pasión La noche que vivió En Barcelona San Pablo y Eterna Pero cada sucese Se le pide un poco más En el tercero, pero la piso Sacra mar, la casa Porque vos sos La busca de mal Porque la vida es un mar Porque vos sos La busca de mal Porque la vida es un mar Se le pide un poco más Y se va a ver que por toda la ciudad Se le pide un poco más Y se va a ver que por toda la ciudad ¡Vamos! 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 ¡Gracias!